¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este tutorial vas a aprender cómo hacer una ilusión giratoria de 360 grados en tu video usando un smartphone y Filmora 10. ¡Quédate conmigo! Bien, para hacer este efecto necesitamos filmar varias veces el mismo movimiento de cámara. Puedes hacer este video en vertical u horizontal. En este ejemplo usaremos un celular y grabaremos este video en formato vertical. Primero hay que sostener la cámara para decidir la toma que vamos a usar. Seguidamente encuadramos a nuestra compañera JJ justo en el centro de la toma. Ahora giramos la cámara en la misma dirección en la que gira JJ su mano. Haz todo lo posible para girar 180 grados y asegúrate de que la lente de la cámara mire completamente hacia el piso al final de la rotación. Ahora vamos a cambiar a una locación diferente y filmamos la segunda parte de nuestro video siguiendo los pasos anteriores, pero esta vez haremos la rotación desde la esquina inferior derecha hacia la esquina superior derecha con el propósito de completar los 360 grados. Ahora que tenemos todo el metraje que necesitamos, ¡vámonos a editar a Filmora 10! Importa tus clips a Filmora 10. Luego arrastra y suelta el metraje en la línea de tiempo en la secuencia correcta. Reproduce cada clip y recórtalo justo en el momento en el que la lente de la cámara mira hacia el piso. Ahora ubicamos la sección que queremos acelerar y hacemos nuestros cortes. Luego hacemos clic derecho sobre el corte y seleccionamos velocidad y duración. A continuación aceleramos la velocidad. Yo lo pondré en dos veces más rápido. Reprodúcelo unas cuantas veces más para asegurarte de que la velocidad es la que quieres y ajústalas si es demasiado lenta o demasiado rápida. ¡Veamos cómo quedó! ¡Me encanta! ¿Qué otro tipo de ilusiones en video te gustaría aprender a hacer? Dímelo en los comentarios. Y si estás agradecido con este video, déjanos un like, suscríbete y enciende las notificaciones. Estas acciones son las que nos ayudan a seguir creando más y mejor contenido para ti. Te leo ahora mismo y sigue creando. ¡Debería! Gracias por ver el video.